Encabezados por el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schomer, varios miembros del Senado exigen la renuncia del senador por Nueva Jersey, Bob Menendez, luego de que un jurado en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan lo hallara culpable de 16 cargos de corrupción, actuar como agente extranjero y obstruir la justicia. En su cuenta de X, Chuck Schomer publicó, A la luz de este veredicto de culpabilidad, el senador Menendez ahora debe hacer lo correcto para los electores, el Senado y nuestro país y renunciar. El senador más joven por Nueva Jersey, el también demócrata Cory Booker, se unió a este llamado que originalmente hizo desde el otoño pasado, mientras el Comité de Ética del Senado completará una investigación para considerar acciones disciplinarias, según el demócrata Chris Koontz y el republicano James Lankford. La probabilidad de que dos terceras partes del Senado se pongan de acuerdo para expulsar a uno de sus miembros es muy difícil. Desde la Fundación de la República creo que ha habido unos 15 senadores que han sido expulsados. Los redactores de la Constitución lo dificultaron. En 1981, el también senador por Nueva Jersey, Harrison Williams, convicto por corrupción, renunció antes de ser expulsado del Senado. Hubo un estudio de Harvard que menciona cómo los diferentes estados se comparan entre sí en cuanto a casos de corrupción, tanto legales como penales, y descubrieron que de todos los estados, Nueva Jersey estaba entre los cuatro primeros estados en ambos casos. Otros legisladores que piden la renuncia de Menéndez son el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien estaría a cargo de nombrar su reemplazo temporal, el demócrata Andy Kim, que se postula a ocupar este escaño en el Senado, igual que el republicano Curtis Bashaw. También se han pronunciado Dick Durbin, líder adjunto de la mayoría demócrata del Senado. Ángela González, Voz de América Nueva York.